Bienvenidos nuevamente a mi canal. El día de hoy veremos cómo resolver los límites de la forma 0 entre 0. Para esto resolveremos algunos ejemplos. En el primero de ellos tenemos un límite, una expresión, en el cual el límite cuando x tiende a 2, de la siguiente función. Lo primero que tenemos que hacer es evaluar el límite para ver si existe la indeterminación. Y eso lo hacemos sustituyendo. 2 al cuadrado, que es el valor que tenemos aquí, menos 4. 2 al cuadrado, más 2 por 2, menos 8. Realizando las operaciones aritméticas, tenemos que es 4 menos 4, 4 más 4 menos 8. Por lo que la expresión es 0 entre 0, lo que indica que el límite existe. Y para resolverlo lo que tenemos que hacer es eliminar la indeterminación. Y esto lo hacemos generalmente mediante una factorización. El numerador tenemos que factorizar una diferencia de cuadrados. Y para hacerlo ya en otro video les expliqué el tema de factorización. Y ahí pueden ver los diferentes casos que hay. En el primero sería una diferencia de cuadrados. Y una diferencia de cuadrados se factoriza como binomios conjugados. Esto es la raíz del primero, menos la raíz del segundo, y la raíz del primero, más la raíz del segundo. Por eso se llaman binomios conjugados. Y en el caso del denominador, lo que hacemos es, el término común es x, buscamos dos números que multiplicados me den menos 8 y sumados más 4. Los cuales son más 4 y menos 2, porque 4 por menos 2 son menos 8 y 4 menos 2 son más 2. Lo que tenemos es que, en este paso, eliminamos la indeterminación siempre y cuando x sea diferente de 2. x tiende a 2. Y lo que nos queda es, el límite cuando x tiende a 2, de x más 2, sobre x más 4. Y lo que hacemos ahora nuevamente es, evaluar o sustituir el valor de x. Lo cual nos da 2 más 2, entre 2 más 4, 4 sextos, que es 2 tercios. Por lo tanto, el límite cuando x tiende a 2, de esta expresión, es igual a 2 tercios. Antes de empezar el segundo ejemplo, los invito a que se suscriban a mi canal y activen la campanita, para recibir las notificaciones. En este caso, hacemos lo mismo que en el caso anterior. Evaluamos o sustituimos el valor de x, para verificar si la expresión es de la forma 0 entre 0. Entonces tendríamos menos 3 al cubo, más 27, menos 3 al cuadrado, menos 9. Al elevar menos 3 al cubo, tenemos menos 27, más 27, y 9 menos 9. Tenemos 0 entre 0, por lo que decimos que el límite existe. Y ahora resolvemos la indeterminación, mediante una factorización. Y eso lo hacemos que la primera es una suma de cubos. Y para resolver una suma de cubos, también tenemos ya algunas fórmulas, las cuales serían, la raíz cúbica del primero, más la raíz cúbica del segundo, que es 3. Y en este caso es el cuadrado del primero, menos el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Esta es la fórmula de factorización de una suba de cubos. Y en el caso del denominador, es una diferencia de cuadrados, la cual también es una fórmula conocida, y es el producto de binomios conjugados, x cuadrada menos 9. Con esto tenemos que cuando x es diferente de menos 3, se elimina la indeterminación y podemos resolver el límite. Que sería el límite cuando x tiende a menos 3. Y posteriormente lo que tenemos que hacer es evaluar nuevamente la expresión. Al realizar las operaciones tenemos que esta sería 9 más 9 más 9 entre menos 6. Por lo que tenemos que esto es 27 sextos. Simplificado, podemos simplificar la expresión, darle tercera y es menos 9 medios. Espero que este video sea de gran utilidad para todos los jóvenes de bachillerato e ingenierías que estudian cálculo y diferencial. Recuerden los saludos a Amigo Jaramáticas, no olviden suscribirse a mi canal, darle like y compartir.